en estas imágenes como pueden ver tenemos un callejón central en este momento de unos 10 metros de ancho porque va a pasar un tractor llevando alimento a las tres plazas que tenemos es un predio de 40 hectáreas en las afueras de la ciudad de santa cruz muy bonito estamos muy contentos con el plantel técnico que nosotros tenemos hemos hecho un alambrado que la verdad quedó estéticamente muy pero muy bonito además muy funcional en el cual vemos tres hilos de alambre hemos puesto los dos de arriba positivos y el de abajo es negativo para así poder levantar la vela y podamos en cualquier parte nosotros levantar y abrir la nuestra puerta de entrada y salida de nuestros torillos este es un predio como le decía de 40 hectáreas va a lograr ser un proyecto altamente productivo porque le vamos a dar parcelas de metros cuadrados a los animales que pronto van a llegar como ustedes pueden ver tenemos implantada una pastura una mombasa que todavía estamos está en reposo y yo calculo que unos 30 días más va a estar lista para hacer comida